Los educadores se unieron este sábado a la celebración del Día Mundial de los Docentes. La Asociación Nacional de Educadores, ANDE, organizó una marcha que salió de su sede en el centro de San José hasta la explanada del Museo de los Niños. Este año los maestros hicieron un llamado para exigir una educación de calidad para los niños costarricenses. Los educadores somos un grupo colegiado de personas que realmente han hecho grande a este país. Hemos defendido todo lo que son garantías sociales y hemos, en cada profesional de este país, hay un educador que se ha preocupado por la formación de este.